Aprovechar las capacidades de analítica avanzada pero en términos de georreferenciación pues vamos a desplegar en este caso este gráfico que tenemos acá y que nos muestra cada uno de los puntos representan los puntos de venta de nuestro retail y el color que está por detrás lo consumimos desde un servicio que viene del DANE que nos muestra cuál es la proyección de la población para 2020. De manera que nosotros podemos correlacionar cómo son las ventas ahorita con la proyección de la cantidad de personas que vamos a tener en dos años. Por ejemplo, entre más oscuro el color vamos a tener mayor cantidad de personas como nos muestra aquí la leyenda. Y fácilmente pues aquí podemos identificar a través del color de los markers cuáles son las ciudades en las que tenemos mayor nivel de comercialización. Aquí por ejemplo coincide el departamento con la cantidad y el volumen de ventas que nosotros tenemos. Ahora bien, si nosotros también por ejemplo quisiéramos evaluar diferentes puntos de venta que nosotros tenemos y saber en qué departamento están ubicados automáticamente. Ahorita lo estamos haciendo con ejemplo genérico de ciudades y apartamentos pero eso podría ubicar a las zonas de venta que recorren los vendedores, a los diferentes puntos de los canales. En fin, en función de los requerimientos, pues él rápidamente identifica que estos puntos que están acá están dentro de la misma área, en este caso departamento, igual que estos que están acá, igual que estos que están acá. Es decir, este cálculo es completamente dinámico y yo no tengo que decirle que este punto corresponde a tal ubicación sino que él automáticamente lo renderiza y lo vea referencia. ¿Listo? Pero ahora bien, si nosotros nos vamos a las preguntas de negocio sobre las ventas, que probablemente no podemos descubrir a través de una tabla, ¿por qué? Porque es estática, porque es un reporte plano. Nosotros, por ejemplo, vamos a evaluar la zona norte del país y vemos cómo es la tendencia de las ventas para cada uno de ellos. Aquí vemos que la serie de tiempo pues tiene estacionalidades en donde las ventas aumentan en Q4 para todos los años, igual que también el número de clientes. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, ahora evaluaramos la zona centro del país, pues también vemos que esta tendencia se repite y hay trimestres en los que sí hay una relación directamente proporcionada entre el número de clientes y también las ventas que nosotros tenemos. Adicionalmente podemos evaluar cuáles son los principales productos que comercializamos en cada uno de esos puntos y a qué canal o a qué sector pertenecen esos clientes. Veamos que la distribución es casi equitativa para los tres sectores que nosotros atendemos, que es consumidor, empresarial y oficina en casa. Y también podemos evaluar la gestión de nuestras ventas en función del valor real, en función del volumen que vendemos, si está por encima o por debajo del promedio en general y también en términos del cumplimiento de la meta que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente si seleccionamos alguna de las zonas, pues todos los gráficos se actualizan y nos muestran rápidamente para estos dos Q de 2015, cómo son las ventas, dónde fueron las ventas específicamente, cómo es el cumplimiento de la meta, si permanecen productos por encima o por debajo del promedio para esos periodos de tiempo o cambia cuando yo selecciono alguno de los Q que tiene mayor nivel. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?